saludos nuevamente amigos seguimos avanzando en esta introducción al mundo 3d esta vez vamos a fabricar entre comillas una cajita para ello vamos a utilizar dos cubos o dos objetos de los que llaman cubos y vamos a establecer una operación de diferencia entre ellos esa operación de diferencia lo que hace es como quitar el material de uno de los cuerpos y el material que se va a quitar es el de la forma del otro cuerpo entonces este fue el cubo que teníamos en el último vídeo vamos a colocarlo al centro allí y ahora voy a crear otro cubo entonces al crear otro cubo fíjense lo que quieras una caja y la que está este cubo tiene las dimensiones de 10 x 10 x 10 la caja que voy a crear va a tener un espesor de un milímetro así así lo decidí y por comodidad entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear otro cubo que sería la parte que le vamos a quitar a este y luego hacemos la operación de diferencia venimos acá si ahí está sin seleccionarse nada en un clic en la vista 3d le damos un clic y ya tenemos los dos cubos lo que sucede acá es que los dos cubos están ocupando la misma región del espacio si le doy un clic a uno de los cubos al que primero cree y ahora le doy con el botón la barra espaciadora tengo el otro cubo bueno como quiero que fíjense que las dimensiones son las mismas como quiero que la caja tenga un espesor las paredes de la caja tenga un espesor de un milímetro entonces va a quedar un milímetro por este lado por ejemplo y un milímetro por este otro lado y el lado entonces la longitud del lado va a ser de 8 8 milímetros fíjense que aquí vamos a colocar esto de esta manera fíjense lo que pasa por acá lo que llama aquí el largo ancho y altura corresponden a la longitud de las aristas que van en la dirección x la dirección y y la dirección z respectivamente entonces voy a cambiar para el eje x para la arista que está a lo largo del eje x la coloco en 8 está para la arista aquí hay un error seleccionó el que no era este es el que quiero entonces aquí la arista que va en la dirección de x lo coloco en 8 la arista que va en la dirección de y la coloco en 8 también y la arista que va en la altura que va en la dirección de z lo voy a colocar en 9 porque en 9 porque quiero que la caja no tenga tapa que sea descubierta por acá y ahora si vemos los dos cubos estamos viendo que si lo restara de esa forma no voy a tener una una caja sino voy a tener otra otro cuerpo para poder para poder tener una caja debería mover el cubo que se llama cubo 001 un poco en la dirección de x un milímetro un milímetro un milímetro en la dirección de y y un milímetro en la dirección en la dirección de z vamos a hacerlo seleccionamos el cubo que queremos y aquí donde dice ubicación movemos el cubo en la dirección en la dirección de x lo movemos un milímetro en la dirección de y cuando lo mueva no se va a ver porque el otro va a estar tapando se movió un poco para allá si ahí está está y en la dirección de z lo vamos a mover también un milímetro ya tengo los dos cubos ubicados ubicados como lo quiero y ahora lo que voy a hacer es la operación de diferencia que va a estar en una de estas y seguramente cuando lo seleccione ustedes me van a decir no me van a decir no van a pensar cuál es primero selecciono el cubo el cubo al que le voy a quitar ese material virtual sí y luego el cubo que va que va a tener la forma de lo que le voy a quitar ahí están cómo lo selecciono bueno clic izquierdo al 1 control mantengo control ahora presionado y clic izquierdo sobre el cuerpo 2 y ahí están seleccionados los dos en ese orden y ahora fíjense este iconito pareciera representar justamente lo que quiero voy a hacer un corte de dos formas y si le doy un clic como por arte de magia aparece la caja que quiere está bien y aquí tenemos el cuerpo que un cuerpo vamos a hacer compuesto de los de las otras dos de los otros dos cuerpos que tenía a esto que está acá fíjense que no lo hice lo ofrecí pero no lo hice aquí yo le puedo cambiar el nombre a este objeto y llamarlo por ejemplo en vez de corte lo puedo llamar caja está ahí está entonces se llama caja y si le damos un clic acá vemos que la caja es un corte fíjense el iconito este que tiene acá y el iconito este que está aquí que era el que estaba hace un rato hace un rato que bueno que corresponde a que caja es un objeto que resulta del corte de otros dos está bien bueno eso por una parte no solamente se puede hacer se pueden hacer caja se pueden hacer otros objetos también digamos por ejemplo que esta caja fuera para meter un animalito pequeño lo único es que las dimensiones son de 1 por 1 por 1 de 10 por 10 por 10 sería un animalito muy pequeño lo que le quiero decir es que si yo quisiera hacerle esto un hueco pudiera también dependiendo de lo que quiera puedo hacerle un hueco con forma circular o también con forma cuadrada o rectangular simplemente ubicando creando creando otros cuerpos y estableciendo la diferencia ok se puede hacer esto que está acá de esta manera tan sencilla como esta también se pueden por ejemplo unir digamos que alguien si alguien ve esto que está acá esta esfera y este cono a lo mejor pudiera pensar en un la cabeza de un muñequito y esto como que sería como el sombrero un sombrero con forma de cono podemos hacerlo y podemos luego a como se llama fusionar en uno solo voy a a colocar esto invisible está bien selecciono botón de la derecha botón de la derecha no espaciador barra espaciador y ya lo tengo ya no veo lo que tengo si lo quiero volver a ver botón selecciono barra espaciador y aquí lo veo voy a hacer una cosa yo voy a unir dos cuerpos una esfera y un cono esta de una manera apropiada digamos si yo creo le doy un clic acá tengo una esfera y si le doy un clic acá ahora tengo un cono este esta esfera si ahí esta se ve bien como una esfera esta parte de acá esta línea es parte de la forma como clic acá construye esta esfera y el cono vamos a verlo mejor desapareciendo por ahora la esfera esto es un cono truncado si donde le vamos a a dar dos radios uno un radio digamos radio uno y un radio dos y queda el cono que queremos pero si quisiéramos un sombrerito de eso que usábamos cuando estábamos pequeños o que llegamos alguien llegó a usar alguna vez eh muchos no eran así como conos truncados sino que si esto era por ejemplo vamos a ver el radio de la esfera el radio de la esfera acá es cinco es decir que el diámetro es diez y que el radio del cono quiero que coincida pero entonces vamos a hacer una cosa yo voy a colocar un radio fíjense que aquí el radio mayor si coloco está así el radio mayor está en la parte vamos a llamar de arriba hacia donde apunta z entonces lo que voy a hacer el radio el que el que vale cuatro lo voy a llevar a cero está y ahí tengo allí tengo un cono un conito como una barquilla y el radio de la el otro radio el que estaba en la parte de abajo lo voy a aumentar si aquí pudiera ser me pareciera como un sombrero de un chino de esos que usan los chinos en las películas está bien y y bueno ahí puedo fusionar este esta esfera con este cono está bien si no les gusta la posición relativa del cono respecto a a la esfera bueno la pueden modificar esta es como bueno la mueve mueven uno respecto a la otra yo lo voy a dejar así porque ya se acabaron los diez minutos y de este de este vídeo lo que voy a hacer voy a seleccionar primero digamos la esfera ahora el cono y ahora me voy a ubicar aquí donde dice unión si y fíjense que si le doy un clic ahora en lugar de tener dos cuerpos separados tengo la fusión de esos dos cuerpos está y ahí está lo que quiero por ahora si moviera vamos a terminar de hacer algo acá si yo por ejemplo moviera el cono un poco si en su posición digamos vamos a moverlo hacia arriba acá un poco podemos hacer el cono entonces la fusión cambia está bien entonces vamos a colocarlo un poco más abajo y aquí pudiera ser y allí dejamos la fusión del cono y del del cono con la esfera si colocamos aquí ahora la caja fíjense que está coincidiendo entonces pero también puedo mover la la posición de la fusión como un todo vamos a moverla un poco para acá y así la separamos ok paramos aquí y tengo las dos ok bueno esto es lo que les tenía por ahora hemos visto dos operaciones la operación de corte y la de unión y con esto se pueden hacer algunas cosas más o menos sencillas eso con esto termino este vídeo si les gustó denle like y si no les gustó denle dislike eh recuerden explorar y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista